tenga ya el virus. Y esta función R sub O depende de R, perdón, de Rho, que es la tasa de contagios, y de esta gama, que es la tasa de recuperación. Pero quiero ponerle especial atención al tema de la Rho, la tasa de contagios, porque es una función que tiene dos elementos. Uno de ellos es el número de contactos que tiene una persona a través del tiempo, y la otra es la probabilidad de contagio que tenga una persona y la cantidad de contactos que tenga. Entonces eso quiere decir que básicamente nos tenemos que medir por la cantidad de contactos que nuestras actividades generan, que nuestras actividades tienen. Así que para continuar con esto, hacer un reinicio inteligente de la economía requiere un estudio de economía en el que se habla de los sectores intensivos. Y anteriormente en economía nosotros hablábamos de los sectores intensivos de capital o de trabajo, en mano de obra. Eso es básicamente lo que tendría que manejar en algún momento el gobierno o cualquier institución, en pensar cuáles son los sectores intensivos de capital o trabajo que debemos mantener abiertos. Sin embargo, tomando en cuenta lo que vimos anteriormente de cómo se genera esa gráfica de la tasa de contacto, ahora tenemos que abrir la economía dependiendo de los sectores intensivos de contactos. Entonces, si ustedes están en un sector intensivo de mucho contacto, seguramente son de los últimos que se van a aperturar o que van a tener otro tipo de trato al momento de activar de nuevo la economía. A menos que ustedes logren suplir, como vamos a ver en las estrategias hoy, eso, la cantidad de contactos. Entonces, de esa forma, básicamente lo que propone Tomás Pueyo en la estrategia de martillo y danza es manejar la R. Así ustedes ven acá, tenemos no hacer nada o hacer una cuarentena y esperar a que todo pase a lo largo del tiempo o tener una cuarentena interrumpida y regresar a ella. Entonces, básicamente esto nos lo define R. Y la gran pregunta es, entonces, ¿cómo bailar con R? Ya que esa es la fase de la danza. Así que, ¿cómo se hace? Pues básicamente, Tomás Pueyo propone algo como esto. Y es que dependiendo de la cantidad de interacciones que tengan, por ejemplo, cierre de supermercados, interrupción de deportes, todos estos hacia abajo, me mantiene un R debajo de uno. A medida que se aperture, tendría que tomar otras medidas. Si quiero manejar, nuestro actual R en Guatemala, al 20 de marzo, era de 1.09. Entonces, todavía estamos un poco arriba. Quiere decir que, digamos, si se restablece educación, la educación pública, para el lado de manos, si es situación, o también tener ciertas conciencias y algún programa que permita que aunque la gente se mueva, tengamos esa medida. tengamos entonces el dato de que nos vamos a mantener, por ejemplo, en este 1.5 y tomar las medidas respectivas. O bien, volver a cerrar, por ejemplo, el tema de educación y regresar a un R debajo de uno. Esta es una de las formas. Entonces, tanto Deloitte, que había hecho ya una proyección de reactivación, me gusta mucho porque, que de todo lo que les menciono anteriormente, que cómo es que se define a través de esa R, si todo sale bien, según ellos, en esta primera oleada que tenemos, pues bueno, entre abril y mayo comienzan a aperturarse algunos sectores y algunos han llamado a esta gráfica, la gráfica de Nike. Me da mucho la atención el nombre y me gusta porque esta gráfica de Nike que parece, digamos, el signo de la marca en esta parte de acá abajo, es como se espera que se aperture de nuevo cada uno de los sectores, estos que son algunos de los más golpeados. Alimentación, retail, restaurantes y ocio, viajes y hoteles. Viajes y hoteles, se esperaría entonces que comience a reactivación. Sin embargo, como ustedes ven en otro, en otro, más atrás, supuestamente en estas fechas también podríamos tener otra oleada. Entonces, lo mejor es estar preparados para lo que puede venir. Aunque esto es una proyección, de alguna forma, pues tendríamos que entender si realmente se va a llevar a cabo. Y para hacerlo, Deloitte hizo este análisis en el que precrisis, esto era la forma en la que todo estaba, ahora durante el aislamiento pueden ver que los sectores han crecido en el tema de alimentación, retail baja totalmente, igual que restaurantes, viajes y hoteles, totalmente cerrado durante el aislamiento. Y si todo sale bien, pues crecería casi a los niveles que tenía para finales de año y comenzar el 2021, un poco a la baja. Sin embargo, si en ese momento volvemos a tener una oleada o una segunda fase, pues volvemos a un aislamiento. Así es que de ahí que viene la necesidad de verlo de esta forma. Retail, que está de alguna manera afectado, acá en Guatemala, para quienes somos de Guatemala, tenemos el caso, por ejemplo, Semaco. Semaco, a pesar de que tiene abiertas las ferreterías, pues ha crecido, como un ejemplo, en retail, al lado que sería web, ¿ok? A través del hashtag Quédate en Casa, que todos están trabajando. Semaco.com, pues obviamente es una vía que ha aumentado sus números. y recientemente, ayer, precisamente, se daba la noticia de que se había convertido en supermercado Semaco con tal de tener abierto. Pero, bueno, ellos también han explicado que no, que sencillamente el tema de abarrotes que normalmente ellos tienen, ahora lo ampliaron más y es en una sucursal únicamente, es en zona 10. Pero no es que se haya convertido en un supermercado para poder tener apertura y seguir con funcionamiento, sino que aumentan esa parte de la oferta ahora en esta temporada. Es una primera prueba quizás, pero no es que hayan migrado totalmente, siguen siendo principalmente ferretería, hogar y bebés. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el tema retail. Y el hecho de que esté sucediendo este cambio, por ejemplo, que está acá en retail, pues básicamente cae totalmente y tiene que hacer de alguna manera algunos ajustes. Más adelante podemos ver también que hay otros sectores que van a agilizar esos cambios para poder mantenerse en esta reapertura que propone acá Deloitte para 2021. Tendrán que hacer cambios y digamos, uno podría hacer como este ejemplo, la nueva banca. La banca, que es bastante intensiva en el tema de contactos, pues ya desde hace un tiempo utiliza menos. Este es un ejemplo de Capital One Bank, en el que han cambiado a tener este servicio de cafetería y que también lo tiene, por ejemplo, Santander en un modelo que ya está presente en 10 países. Aquí el más cercano está en México y se llama Work Café. Entonces, como el espacio físico está cambiando, ahora se utilizará no solamente para el banco, sino para otra actividad de esparcimiento y de contacto. Y alguno de ustedes dirá, bueno, pero ¿y eso cuándo podría venir acá? De hecho, ya ha comenzado de alguna manera. Podemos ver, por ejemplo, el centro de negocios Bantrab. Estas imágenes que son cortesía de Herbert Hernández Castellano, su director comercial, que no sé si finalmente se pudo conectar ya que está invitado y por eso le pedí que nos obsequiar a estas imágenes, es un coworking diseñado para que los emprendedores y diferentes sectores que quieran convivir en este espacio puedan trabajar en esa modalidad, modalidad coworking, dentro del banco y teniendo el acceso a ese ecosistema, al ecosistema entonces del ingreso de capital. Así es que ya aquí también está migrando ese tema, ya podemos ver que algunos sectores están cambiando. Así es que, ¿cómo operar durante la danza y reactivar la economía? Quiero ver si puedo activar el chat y leerlo. Listo, creo que alguien tenía aquí unos problemas de audio, pero ahí vamos. Ok, ya puedo leer el chat. Si estamos hablando de una danza, ¿cómo creen ustedes entonces que debemos reactivar la economía? Quiero ver sus respuestas acá en el chat. A ver quién nos puede decir. Si operamos durante la danza, ¿cuál sería la forma de reactivar la economía? Si esto se llama danza, paso a paso, correcto, un paso a paso, creativos, la forma entonces y a esto, y aquí es donde quiero, paso a paso, veamos cuáles son los pasos, serían los pasos de baile. Ok, entonces ahora si ustedes ven cómo reactivamos la economía durante la danza, pues básicamente es bailando. Ok, entonces básicamente lo que vamos a hacer a un mismo compás, me dice acá, básicamente es de esta manera, ¿cómo vamos a operar durante la danza? ¿Reactivamos la economía? Pues bailándola, ok, y ese es ese paso a paso que ustedes dicen. Reinventar, es interesante Eduardo, ahorita vamos a entrar justamente en el tema de todo eso que tiene que cambiar como vimos en el banco anteriormente y cómo hacerlo. Entonces, ¿al son de quién hay que bailar? A ver, no sé al son de quién hay que bailar. Voy a ponerles un primer beat acá que suene. Eso que suena es entonces una base de una cumbia y se los quiero poner como ejemplo para que tengamos la analogía porque con esa cumbia ustedes escucharon básicamente el tac, 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 ok, eso básicamente es el ritmo. Pero quienes han bailado cumbia alguna vez conocerán esta canción que se llama jugo de piña. Básicamente es una cumbia. Pero esa cumbia normalmente ustedes la bailan al ritmo de ese sax que está sonando, no al ritmo, perdón, al son de la armonía. Entonces, vamos a ver. Si ustedes se dan cuenta acá, la base de cumbia tiene ritmo y el ejemplo de jugo de piña ustedes lo bailan al son de la armonía. O consideran ustedes que debemos entonces bailarlo con el ritmo o con la armonía. Y espero entonces acá también algunas respuestas. A ver, cómo bailamos entonces este espacio. Cómo vamos a comenzar a bailar la danza para activar. Con el ritmo, algunos están con el ritmo. Ok, listo. Con la armonía, no veo cuál es el nombre de la persona acá con la armonía, que sería la primera que vamos a tomar en cuenta. Diana Tobías, armonía, perfecto. Es con la armonía. ¿Por qué razón? Porque en la base de cumbia, si ustedes se dan cuenta, en el ritmo es una danza reactiva. En cambio, cuando ustedes manejan la armonía, pues es una danza que es más proactiva y preventiva a lo que está sucediendo. Ahora, entendamos quién es la base en el ritmo. Eso es la tasa de transmisión. Eso es lo que nos va a dictar el ritmo. Y el ritmo entonces va a generar lo que serían las disposiciones de gobierno y esas son la armonía. Aquí alguien me podrá decir entonces, en este punto, a ver, quiere decir entonces que para reactivar la economía y para tomarnos en serio esta situación que nos está pasando a todos, resulta que tenemos que aprender a bailar jugo de piña y es así como la vamos a hacer. ¿Es en serio? ¿Me podría decir alguien? Y en efecto, sí, es en serio. Es la analogía que necesitamos y la perfecta analogía que nos puede servir para entender que las disposiciones de gobierno son la armonía a la cual tenemos que danzar esto, a la cual tenemos que bailar. Yanis Ramos, listo, gracias por darme el nombre. En efecto, es la armonía como tenemos que bailarlo. Y digamos que también, si lo tome en cuenta, esto es algo que si vemos el grupo de danza donde yo particularmente me congrego, también hace lo mismo a la hora de bailar con danza. en este ejemplo, si ustedes ven las coreografías se hacen al son de la armonía y no de un instrumento que tenga el ritmo, ¿ok? Entonces, todo ese principio de la danza es exactamente lo mismo. Vamos a bailar esto al son de la armonía. Es decir, que si el gobierno dice en algún momento, listo, nos vamos a cuarentena de nuevo, eso es la armonía, debemos estar preparados para operar dentro de esa armonía. Si nos dicen, ok, vamos a comenzar a aperturar ciertos sectores, pues entonces vamos a entender cuál es esa nueva armonía y bailarla de esa manera. Y pues bueno, ahora sí, ¿cómo reactivamos durante y después de la pandemia, después de esta explicación que básicamente es teoría? Como les menciono, el tema de tomar la armonía como forma de danza, pues listo, es la analogía que me permite entonces entender, si lo llamo de esta manera, lo primero que tenemos que hacer es una evaluación de mi industria, ese es el primer paso para poder reactivarnos y entender cómo operar durante y después de la pandemia, estando o no en cuarentena. Y normalmente a mí me gusta hacer cualquier explicación que tengamos con algún modelo conceptual, algún marco conceptual. Acá se me ocurre un sencillo con dos ejes. Entender si nuestra industria es intensiva en contactos de forma positiva o incluso los puedo eliminar. Si el mercado tiene una alta necesidad de mi producto o una baja necesidad de mi producto. Esto es lo primero que les propongo que evaluemos. Eso es un primer paso. Entonces, para evaluar ese primer paso, pues hagamos algunos ejemplos. Evaluación de mi industria. Hablemos de algo que tiene alta necesidad y que también tiene intensidad alta en contactos. Y eso puede ser transporte público. El transporte público tiene una intensidad muy alta en contactos. Y una alta necesidad en la población. Entonces, aunque tiene una alta necesidad en la población, pero constituye contactos altos, como vimos en la función de contagio, entonces, es uno de los sectores que se va a aperturar de último. O si se apertura con algunos limitantes, por ejemplo, ayer platicaba con una amiga de Panamá que me menciona que, digamos, allá está restringida la salida de las personas. Lunes, martes, miércoles salen mujeres, jueves, viernes solo salen hombres, sábado y domingo no sale nadie. Acá podríamos tomar, por ejemplo, que únicamente salen ciertas terminaciones del DPI, 0, 1 y 2, lunes, al día siguiente, 3, 4 y así sucesivamente los días de la semana y fin de semana, por ejemplo, podría estar todo cerrado. Entonces, esa mitigación podría hacer que la cantidad de contactos sea menor y de alguna manera se reaperture el transporte público. Pero mientras no exista en ningún lugar esa política aún o la forma en la que se haga es un sector que se va a aperturar de último, aunque tenga alta necesidad. Veamos uno que tiene menor intensidad de contactos pero sí tiene alta necesidad y queda abierto. Es el tema de supermercados. Los supermercados es otro sector que se coloca a la par en el tema de necesidad, pero como la cantidad de contactos puede ser menor que en el transporte público, pues se ha manejado de esa manera y se le ha exigido tener otras medidas de distanciamiento social y es por eso que como es esencial también para todos, se tiene abierto y ellos toman las medidas de cuántas personas ingresan. Se tiene que hacer la cola respectiva para que no haya más de cierta cantidad de personas adentro del supermercado o en algún momento también se tiene el hecho de que se dan cierto cierto tiempo para que la gente pueda comprar como si estuviera una competencia y decir lo que viene a la hora de la entrada van a entrar 10 personas 20 minutos lo que logren comprar después nos vamos a caja y en 10 minutos vamos a terminar hay que conocer muy bien entonces la supermercada a la que asistimos para poder hacer algo como esto y de esa forma poder mitigar el tema de contactos ok veamos una que sería la siguiente quizás un poco menos de necesidad pero regular intensidad de contactos una de ellas puede ser entonces los bancos ya los bancos en el ejemplo que les había puesto anteriormente tanto de Capital One como en el caso de Santander y eventualmente ahora el tema de Bantraba en Guatemala han podido ir eliminando el tema de contactos pero ¿qué ha sucedido con el tema de ¿qué ha pasado entonces con el tema de contactos? se están migrando un poco a lo que sería la siguiente fase o el siguiente grupo que es por ejemplo restaurantes en el tema de restaurantes la necesidad tal vez es un poco menor pero los contactos son mayores lo que han buscado los bancos de alguna manera con esas iniciativas es integrarse al siguiente punto de contacto que tienen los clientes que podría ser integrar entonces en lugar de que la gente vaya a trabajar a un Starbucks que se venga a trabajar al banco en este espacio de coworking pero la intensidad de contactos que crecen restaurantes es lo que hace también en algún momento que esta industria se aperture después o como vamos a ver en el siguiente paso se adapte a una nueva operación quizás algunos puedan eliminar de alguna manera totalmente los contactos aunque la necesidad esté ahí latente esté en medio podríamos quitar totalmente contactos y comenzar a vender por ejemplo en línea personalmente pues tengo la experiencia por ejemplo de haber comprado últimamente prendas totalmente en línea y listo no tuve la necesidad ahora de irme a probar la prenda o de tenerla físicamente veamos unos de menor necesidad y mayor contacto como pueden ser cines o centros comerciales entonces si son una industria que la necesidad no es muy grande en el tema de por ejemplo de centros comerciales lo único que me da es algo de conveniencia pero no necesariamente es que alguien necesite ir al centro comercial o sea la parte esencial de su actividad solo le da conveniencia pero los contactos son fuertes quiere decir que es un sector que seguramente no se va a aperturar luego o se aperturará solamente para ciertas condiciones otro es por ejemplo parques de diversión la necesidad es todavía un poco más baja y la cantidad de contactos mucho mayor entonces al hacerlo de esta manera es justamente el sector que más se ha golpeado porque está muy relacionado por ejemplo con el tema turismo déjenme ver cómo estamos acá con el chat ok no sé si tenemos límite de tiempo tenemos una actividad que en teoría tenemos 40 minutos para lo que preguntan acá y ya hay una segunda por si esto se alarga o las dudas son mayores más tarde ok entonces lo primero que tenemos que hacer para comenzar a iniciar operaciones durante cuarentena para hacerlo durante la pandemia y después de la pandemia es entender cómo está mi industria siéntense un momento a definir cómo está su industria vean cuál es la cantidad de contactos que ustedes tienen y qué tanta necesidad hay de su producto y con eso saber si pueden o no ser candidatos para que su sector se reaperture en el corto plazo o no y si no lo es entonces cómo lo podemos mitigar por ejemplo en la actualidad nosotros con mi esposa pues compramos las verduras a través de Facebook una persona que viene y le voy a llamar a esta persona a Juan a Juan mi vendedor de verduras entonces Juan mi vendedor de verduras él tenía un espacio físico un espacio físico donde todas las personas siempre llegaban y compraban pero ahora con el tema de contactos cuarentena y demás pues obviamente la afluencia baja así es que él tuvo que ver qué sucedía y cómo podía seguir vendiendo así que lo que se le ocurre es hacer una publicación en Facebook pone en Facebook ok este es mi listado de precios tomo pedidos hoy y entrego mañana así es que ahora entonces Juan mi vendedor de verduras el tema que tenía de intensidad de contactos lo ha suplido a través de su marketplace de Facebook y sigue vendiendo y de hecho yo podría asegurar que no me he puesto que su ticket promedio ha aumentado es decir aquella señora que llegaba y compraba digamos que compraba cuarenta quetzales de verdura hoy cada pedido debe ser no menos de cien quetzales así es que su ticket promedio ha subido y en su caso particular no sé quiénes vienen de algunos de los cursos que tenemos de negociación esto que él está haciendo es un juego de suma cero lo que él está logrando vender al final de cuentas es lo que ha dejado de vender otro vendedor de verduras y noten que lo principal que él ha tenido para que se mantenga su negocio de venta de verduras era cómo suplir el tema de contactos entonces si la gente ya no va a venir acá conmigo porque no puede salir porque no quieren los contactos con las personas por diferentes razones tengo que ver cómo les sigo llevando un producto que de por sí ellos necesitan es decir la necesidad es alta pero cómo suplo yo el tema de contactos para que la gente venga y asista aquí conmigo y lo hizo a través de Facebook entonces técnicamente por definición Juan el vendedor de verduras de mi ejemplo se ha vuelto un emprendedor digital ok entonces Juan ya lo resolvió y noten que él no ha recibido esta charla y no es como el 98% de ustedes que tienen maestría para arriba pero ya resolvió el tema de cómo suplir el tema de contactos que este sería sería el primer paso para iniciar operaciones y mantenernos evaluemos la industria y si tengo una barrera dentro de mi industria para poderme activar vencerla como en el caso del vendedor de verduras que como era el tema de contactos lo vence vendiendo ahora a través de Facebook y haciendo él directamente las entregas en su juego de suma cero si luego empieza a integrar a otras personas que están dejando de vender entrará a un mercado de afiliados diferente y me encanta este ejemplo porque es la mejor expresión que tengo también de la teoría de la mano invisible de Adam Smith donde una persona que busca su propio beneficio termina regulando el mercado y mejorándolo para beneficio de toda la de toda la sociedad ok entonces ese es un muy buen ejemplo para ver cómo vencer lo que me restringe es decir si el tema es necesidad creo que no hay mucho que se pueda hacer más que esperar o ver cómo son las siguientes medidas y a medida que esa armonía vaya cambiando a medida que las disposiciones de gobierno permitan que la danza la lleve de otra manera aunque sea de baja necesidad y yo supla el tema de contactos puedo irme aperturando entonces después de esto tendría que irme a un segundo paso y mi segundo paso habiendo conocido mi industria habiendo conocido cómo estoy posicionado y si soy candidato a una apertura inmediata o si soy candidato a que en cualquier cambio que exista si vuelve a existir una cuarentena si volvemos a encerrar entonces economía soy de los primeros que van a cerrar el paso dos es evaluar mi capacidad instalada mi capacidad instalada y la de absolutamente todos en este momento ha cambiado debido a todas las medidas que se están tomando las unidades de negocio después de que han entendido ustedes su industria ahora evaluemos por ejemplo si ustedes son parte de un corporativo la unidad de negocio en la que se encuentran entonces dentro de la unidad de negocio ustedes van a encontrar diferentes áreas funcionales como integramos recursos humanos finanzas operaciones mercadeo y ventas y en algunos casos podríamos tener investigación y desarrollo para poner algunas áreas funcionales para poder mantener operaciones y poder subsistir en esta nueva normalidad necesitamos entonces hablar con el área de operaciones y el área de operaciones emplea un sistema que cuenta con cinco recursos ok ¿qué recursos son estos? el primero de ellos son las personas luego plantas parts en inglés lo tradují acá como partes para que tengamos esas 5P los procesos y la planeación ok estas 5P de las operaciones son entonces como vamos a medir nuestra nueva capacidad instalada y para ver esta siguiente diapositiva el tema de personas que es nuestra mano de obra y conocimiento de las personas tenemos que definir entonces cuál es mi nueva capacidad instalada en gente es decir si yo puedo mantener cierta cantidad de personas dentro de la empresa entonces puedo traerlos con la distancia adecuada dos metros entre cada uno de ellos y demás y si no puedo hacerlo entonces es un tema del siguiente que sería plantas edificios fábricas no realmente aquí el equipo es muy hacinado entonces lo que tendría que hacer con las personas un paso atrás sería definir qué días viene qué grupos y qué trabajos hace y durante el resto del tiempo realizar o bien sea teletrabajo o trabajo remoto que dicho sea de paso son dos términos diferentes pero que actualmente se utilizan de forma bastante indiscriminada hay una diferencia entre teletrabajo y trabajo remoto en el trabajo remoto lo único que hacemos es cumplir con los objetivos más no el horario específicamente de trabajo como lo hace sí el teletrabajo ¿quién puede hacer teletrabajo? por ejemplo atención al cliente la industria de call center todos ellos pueden loguearse desde donde estén y tener las horas que se les mide dentro de nuestras instalaciones ahora en su casa por ejemplo el área de contabilidad no necesariamente va a cumplir con el horario sino que tiene que cumplir con ciertos entregables entonces pueden irse turnando los días en los que van a venir a lo que tenemos como planta nuestra capacidad instalada de albergar lo que antes era 20 personas a por ejemplo 5 personas en un día normal de trabajo entonces ahí ya vamos afinando el tema con dos de los recursos personas y plantas es decir cuál es nuestra capacidad instalada en el espacio físico cuántos podemos tener cuántos clientes pueden ingresar voy a poner desde ya un ejemplo más acá por ejemplo un restaurante un restaurante que normalmente tenía capacidad para 50 personas quizás en una reapertura sólo pueda comenzar con una capacidad de 10 personas 8 a 10 personas en ese mismo espacio físico entonces al momento de conocer que tenemos la apertura y cómo podemos trabajar las personas y aprovechar el espacio el tema partes es el tema de materiales e insumos definir si realmente podemos contar con todos nuestros materiales o en cuánto tiempo podemos llenar nuestros inventarios y poder seguir trabajando y eso me modifica temporalmente entonces mis procesos de hecho en la actualidad con lo que estamos viviendo podemos decir que mucho de lo que teníamos o mucho de lo que traíamos hay que dejarlo a un lado por un instante eso sí está en pausa por ejemplo el tema que podría ser link manufacturing o sea que todo sea justo a tiempo en este momento no es tan aplicable lo mejor es conocer de alguna manera cómo nos vamos a aperturar cómo vamos a atender a la demanda y tener un nuevo proceso temporal durante este tiempo entonces conocer el tema del proceso o nuestro nuevo proceso durante este tiempo ya me permite entonces diseñar ese nuevo sistema información y control que sería el tema de planeación y entonces en el tema de planeación es donde me amarra totalmente al siguiente paso ok si ven esto que está acá recursos en el sistema de operaciones les tengo un ejemplo en esta fotografía que tomé el día de hoy en el banco CHN esto es las oficinas centrales del crédito hipotecario nacional donde si ven las sillas de atención al cliente tienen ese espaciado para que la gente guarde la distancia y abajo hay unas líneas rojas que son la fila la fila de espera para cajas entonces ahí en esa línea roja dice mantén tu distancia de dos metros quiere decir que nos tenemos que parar en una línea roja y tener una línea de por medio entre cada persona eso es el análisis y el trabajo de cuántas personas puedo albergar en mi espacio físico y luego cómo voy a trabajar el tema partes procesos y comenzar esa siguiente acción que sería la planeación de mi nueva forma de operación y el tercer paso que sería el de la planeación de las nuevas operaciones se les quiero proponer con otro marco conceptual que en este caso sería el marco conceptual de la matriz de Kralchik la matriz de Kralchik básicamente tiene dos ejes la primera de ellas es la complejidad del mercado ponderar de uno a cinco es algo que ustedes pueden hacer con el criterio que ustedes ya tienen conociendo su industria y qué tan importante es para su negocio en este momento en el otro eje no necesitan mandar a hacer en este momento ningún estudio de inteligencia de mercados sino que lo que tienen que hacer es agarrar ustedes esta breve matriz con una ponderación de uno a cinco cada uno de los ejes definir qué tan complejo es este elemento que necesito para operar y qué tan importante es ahora y por favor en este caso en la planificación de la matriz de Kralchik es donde tienen que poner especial atención porque lo que hasta hace algunos meses pudo haber sido algo muy importante puede ser que hoy no lo sea y lo que hace algunos meses no era importante y ni siquiera era una herramienta útil o necesaria para lo que hacemos hoy se convierte en algo muy importante por qué razón vamos a ver en la siguiente qué hacemos con la matriz de Kralchik cuando ustedes han hecho esa ponderación básica sencilla y tomamos decisiones de uno a cinco qué tan complejo es obtener este producto o este insumo ahora es alto o bajo lo ponderamos y qué tan importante es para nosotros pues listo lo colocamos en esos cuatro cuadrantes si hay algo que es muy importante y es muy complejo de tener entonces básicamente lo que vamos a tener es un artículo estratégico acá voy a ponerles digamos un ejemplo y es el tema de gimnasios los gimnasios hace cuatro meses que se estaban llenando con los nuevos propósitos de año nuevo donde todo mundo lo que quería era entonces integrarse a un gimnasio es un nuevo propósito y eventualmente quizás pagó una membresía que con su tarjeta todos los meses le estaban descargando una tasa mucho más baja el gran artículo estratégico que era bastante complejo de tener y muy importante resulta que ese gimnasio me ofreció poder tener acceso a una piscina y tener acceso a sauna más qué sé yo una cantidad X de metros cuadrados de máquinas para poder hacer ejercicios eso era útil en ese momento pero actualmente no es el artículo estratégico alguien que quiera mantenerse en forma y tiene que hacerlo desde su casa y tiene que hacerlo en línea me recuerda al siguiente ejemplo que quiero ponerles acá y que es el de una instructora de yoga que conocí hace como tres días en el caso de ella pues tenía justamente un espacio físico como ese cuadrante donde daba sus clases sus clases las daba dos veces por semana pero ahora con esta nueva modalidad entonces se ha definido tener una cuenta en Zoom y si cancela entonces ella compra una cuenta en Zoom para tener más tiempo y no tener el límite porque ahora entonces las sesiones las trasladó totalmente en línea hace cuatro meses esto no era importante para ella una cuenta en Zoom no era su forma de trabajo pero ahora en esta nueva realidad que tenemos se convierte en uno de sus principales activos en uno de sus principales elementos entonces ella agrega valor a sus a sus alumnos dándoles ahora una clase diaria a la misma hora donde siempre venías tus dos veces por semana todos los días ahora vas a tener una clase de yoga y la vamos a hacer a través de Zoom te logueas y lo vamos a tener cambió totalmente la importancia de lo que era una herramienta que antes no existía y es la única herramienta que tiene por el otro lado para poder continuar con su negocio y poder lograr entonces que la gente perciba valor y le continúe pagando la mensualidad del servicio que aprobé que son las clases de yoga por eso les digo que esto tiene que estarlo evaluando en todo momento en que la armonía esté cambiando para saber si lo que tenemos sigue siendo estratégico o no o si está creciendo alguno de ellos entonces si alguno de ellos está creciendo vamos a tener el siguiente trato por ejemplo si es muy importante pero la complejidad no es alta sino que es baja tenemos el cuadrante de artículos de apalancamiento si un elemento en este momento cobra menos importancia y no hay nada de complejidad se convirtió en un artículo no crítico entonces por ejemplo que son las materias primas que normalmente lo tenemos acá puede ser que alguna de las que tenemos si se vuelva complejo obtenerlo entonces comienza a hacerse un espacio en los otros cuadrantes y tenemos que estar pendientes de ello porque si para nosotros es muy importante pero no era complejo fácilmente puede convertirse en un artículo estratégico si comienza a complicarse y si no es tan importante pero la complejidad en el mercado es alta entonces es un artículo cuello de botea y con quienes he tenido entonces la oportunidad de ver lo que es teoría de restricciones en un artículo es cuello de botella se administra pues administrando el flujo de mi cuello de botella puede que sea alguno en particular o que alguno que no lo era ahora sencillamente pues podemos ver que se convierte en en todo este esquema y que migra a lo largo de todo ello estos tres sencillos pasos que son solo una pincelada que se me ocurre de alguna manera tal vez poderles poderles dar un poco más de información esto quizás lo haga voy a irme a una siguiente diapositiva a través de lo que es la escuela superior de 20 de operaciones que es algo que yo estoy desarrollando la ESBO estén pendientes de mi página de GabrielNavasi.com y ahí podrán ver lo que vaya subiendo donde se me ocurre tal vez hacer una sesión un poco más amplia de estos tres pasos que hemos visto y que en resumen regreso en las diapositivas lo primero es evaluar mi industria cómo vamos a operar durante y después de la pandemia entendiendo mi lugar en la industria soy esencial o no y soy un punto de altos contactos o no si alguno de estos me da problema la necesidad o la cantidad de contactos qué estrategia puedo tomar para poder entonces subsistir de nuevo muy importante alguien me preguntaba ¿es este un buen momento para replantear estrategia? y no esto no es un buen momento esto es el momento para replantear la estrategia pero es el momento para replantear la estrategia principalmente por un pequeño detalle y es que todas las empresas en este momento y eso quiero que que lo tomen muy en cuenta todas las empresas en este momento están en una fase de subsistencia ok todos estamos en una fase de sobrevivencia aun cuando tuviéramos empresas que están establecidas y que ya estaban en fase de despegue o en un punto de madurez muy alto con esta situación que estamos viviendo todas se han regresado a sobrevivencia entonces al estar todos en sobrevivencia esa es la forma en la que tenemos que tener pues obviamente nuestra estrategia no es necesario hacer una planeación estratégica como tal las empresas siguen siendo lo mismo no hay que actualizar misión y visión y el tema de hacer digamos el FODA y el marco porteriano me da muy corto tiempo entonces como hay que estarlo haciendo de forma muy constante para que sea vigente es que les propongo que no hagan una planeación estratégica sino que evalúen como un termómetro donde están primero en la industria y luego si puedo aperturarme o en cualquier momento y después de ello vemos mi nueva capacidad instalada le damos a operaciones entonces la oportunidad de definirme ok que hago con las personas la capacidad instalada de las plantas luego vemos como traemos los insumos como se modifica el nuevo proceso y planeamos por ejemplo en el caso de procesos me llama mucho la atención que cuando se aperture el tema de restaurantes más atrás posiblemente tenemos un restaurante que antes tenía un modelo de negocio y producción por ejemplo Push eso quiere decir entonces que podríamos tener de alguna manera algo que ya cocinábamos y se tenía una mesa caliente con las opciones como buffet pero si me aperturan ahora y me dan la oportunidad de que sigamos funcionando no vamos a hacer lo mismo sino que mejor vamos a cambiar a un sistema de producción que sería Pull esto quiere decir que es contra los pedidos y solamente es un ejemplo no les digo que esta sea la forma en la que tengamos que trabajar hasta que alguien se sienta y diga más o menos que quiere consumir entonces se produce se procesa y se la entrega o bien puede ser al revés el restaurante podría haber sido a la carta donde siempre cuando llega un comienzal primero decide y se comienza la producción y en esta nueva apertura con el objetivo de poder tener operaciones vamos a cambiar a un modelo de producción diferente y el proceso es distinto ya no tenemos a la carta sino que de nuestras especialidades vamos a tener dos o tres platillos constantes que puedes ordenar ok entonces ya con eso se hace la siguiente fase que es planeación la planeación entonces es eventualmente yo recomendaría que cada semana revisemos la matriz de Kral y es otro termómetro que tenemos que ver lo que utilizamos para operar es complejo obtenerlo o no en el mercado y qué tan importante sigue siendo puede ser que algunos dejen de existir como en el caso del espacio físico del gimnasio o de la instructor de yoga y algunos comiencen a subir a hacer ya crecer como puede ser el contacto web o el marketplace digital que podría darse como ejemplo la instructora de yoga o Juan el vendedor de verduras ok y de esa manera entonces es como pues quería compartirles el día de hoy cómo poder aperturar operaciones cómo iniciar entonces el tema de principalmente durante la cuarentena que es lo que estamos viviendo algunos se preguntan en qué momento van a aperturarse todos los sectores y pues bueno al final de cuentas eso depende de la armonía depende de gobierno y no les quiero decir con esto ah ya salió el pain lo que quieres que le hagamos caso al gobierno no sencillamente es que el gobierno es en este momento para generar armonía nuestro director de orquesta entonces todo lo que ese director de orquesta nos defina que es como lo vamos a bailar y que alguien me dirá mire su ejemplo es un tanto ridículo también quiero recordarle que son los que ponen que la vida te tocará cierta canción pero tú decides cómo la vas a bailar así es que eso mismo que ustedes pusieron es lo que yo les estoy poniendo ahora como una analogía y de esta manera entonces a la armonía que nos esté sonando en ese momento nosotros tenemos que estar preparados para las operaciones y saber que esto va a abrirse en la misma medida que también más adelante se va a volver a cerrar y si lo hacemos con la armonía estaremos proactivamente preparados para poder mantener operaciones y aunque ya estuviésemos despegando de nuevo regresar a sobrevivencia porque todas las empresas estamos en fase de sobrevivencia ok entonces voy a ver algunos comentarios de lo que tenemos acá bajaría la necesidad del rubro del salón de belleza barbería peluquería sí por ejemplo de hecho si ustedes ven en esto que estoy leyendo justamente acá una peluquería una barbería tiene una alta necesidad de contactos ok es intensivo en contactos o sea un barbero está siempre tocando gente entonces ahí existen medidas mucho más fuertes que si las logra mitigar pasa pues como me pasó a mi antier antier logré por fin en medio de cuarentena cortarme el cabello pero para cortarme el cabello tuve que hacer una cita una cita donde solamente estaba yo dentro de la barbería y solo se atiende una persona a la vez entonces solo se podía atender de esa manera con cierto protocolo de seguridad donde los dos teníamos mascarilla y diferentes cosas porque es intensiva en contactos entonces es muy difícil que una barbería lo abran fácilmente es un buen ejemplo también de cómo mitigar entonces el tema de contactos ok si la barbería ha demostrado que puede manejarlo de la mejor manera y evitarlo puede tener oportunidad entonces de que la alta necesidad que tienen muchos que si ustedes ven ahí a sus compañeros o a todos los que tenemos en Facebook que eventualmente dicen bueno tres días más y lo que voy a hacer es raparme porque no aguanto ya más el pelo se suple porque la necesidad está presente pero la barrera cantidad de contactos que es el principal elemento para esa esa fórmula que tenemos que es la que tenemos que mantener abajo que es el Rho la tasa de contagio se mantenga en ese nivel entonces Link Manning por acá bienvenida que alegre que te lo tengo acá dice yo creo que todos los negocios tienen necesidad de venta y trabajo porque son generadores de empleo siempre y cuando se tomen las medidas de seguridad adecuadas totalmente pero ese es el tema cuál es la barrera que tenemos en algunos las necesidades se ha ido totalmente abajo al piso como les mencionaba hace un momento veo que entró un restaurante don Monroy de él viene el ejemplo justamente de que sinceramente con el tema del parque de diversiones que ustedes lo vieron en esos cuadrantes hasta el piso es porque todo lo que esté relacionado a turismo en este momento está muerto ok entonces digamos ese dato que él me daba ayer justamente me ponía a pensar ok esto sí se va hasta el piso y se queda en ese lugar de ese cuadrante y entonces si yo estuviera en un parque de diversiones digamos si yo trabajara en el IRTRA de REU puedo saber perfectamente que con las proyecciones actuales en el siguiente año esto no se va a aperturar porque de hecho he visto que las proyecciones para que todo esto más o menos se regule es de 400 días hace dos días miraba por ejemplo una entrevista que le hacía a Pedro de Copa de Copa Airlines no sé si la han podido ver y ellos estiman que posiblemente a finales de mayo quizás reinicien operaciones con hasta un 10% de la flota y de la planilla así es como consideran que van a reaperturar algunas operaciones y que dentro de un año en su escenario podrían estar alcanzando de manera muy optimista ojo de manera muy optimista el 50% de lo que tenían antes de la pandemia entonces si de manera optimista hablamos que una aerolínea pretende que en el siguiente año apenas va a llegar a la mitad de lo que antes tenía la respuesta a quienes le preguntan ¿en qué momento se apertura la economía? para esto falta y si quieren mantenerse vigentes aprendamos a bailar al ritmo que nos toque el contagio y con la armonía que nos determine pues quien esté a cargo ok esa sería la respuesta a todo a todo este tema y pues no sé Michelle si viste en algún punto alguna pregunta algo en particular y creo que aún tenemos tiempo y nos da oportunidad de poder aperturarle el micrófono a alguien que levante la mano y tener dos minutos de interacción que quiera proponer algo a agregar una consulta particular de lo que hemos dicho Iván Morales ok tarde o temprano se abrirán las empresas pero una economía que vive de las remesas ¿cuánto podría durar la crisis? pues básicamente de por sí un país como Guatemala vive de la economía informal que es la que tiene realmente para el país de alguna manera a pesar de que abran las empresas es de lo que está interno pero si le cortas ese flujo que es el que básicamente movía esa economía si se complica bastante la situación de ahí que algunas medidas que tienen los gobiernos como la que está actualmente acá requiere de la entrega de esa ayuda en el caso de Guatemala al final no he podido ver quienes finalmente se pudieron loguear y visitarnos de Perú y Ecuador donde la situación para ellos es distinta la situación de paro y lo que ha hecho o lo que he visto que sus gobiernos han definido las suspensiones laborales como lo están manejando son distintas ok entonces en nuestro caso que viva de remesas se ve bastante complicado en corto plazo Michelle no sé si alguien ahí ves que levantó la mano si ingeniero también preguntaban que bueno comentaban que los campos de entrenamiento también estaban completamente inactivos y como afecta esto a la economía al igual que los salones digamos el principal problema que sostienen reside justamente en el marco conceptual de cantidad de contactos y necesidad el tema de campos de entrenamiento más o menos lo voy a buscar bosques regates perfecto eso es básicamente como un parque es muy intensivo en contactos entonces no se va a aperturar en el corto plazo ese tipo de ocio y esparcimiento y de ahí que pues obviamente las cuentas de Netflix por ejemplo y todo eso que podemos tener en casa es lo que ha crecido porque es lo único que tiene como válvula de escape en esparcimiento a la gente ya que lo que tiene que evitar es la cantidad de contactos a menos que alguna política que permita la movilización de aproximadamente yo creo que los sanos será un 30% de una población quizás se permita ya el uso de esos espacios pero obviamente la capacidad instalada y por eso se los menciono como tal va a ser menor puede que logren aperturarse pero no va a llegar a los niveles que tiene va a estar operando como decía Copa Airlines que se yo podría ponerles un 15% de su capacidad es lo único que podría permitir que la gente ingrese y que haga uso y goce de una instalación como esa y eso dependerá pues insisto de la armonía con la que esté tocando quien esté a cargo el gobierno o la institución que lo tenga ok tenemos otra pregunta ingeniero Iván consulta tarde o temprano se abrirán las empresas pero en una economía que vive de las remesas ¿cuánto podría durar la crisis? si esta es justamente la que habíamos respondido anteriormente fue la primera que vi o la única que logré leer de alguna manera y la verdad es que no hay una forma en la que podamos dar una fecha en cuanto va a durar la crisis lo más sencillo es todos adoptar de nuevo ese chip donde tenemos que bailar al ritmo perdón a la armonía que estén tocando porque esto es un sube y baja que va a entrar y salir ok entonces ¿cuánto dura la crisis? pensemos en el tema de la pandemia los ejemplos que puse en la primera diapositiva son de dos años y con esto apenas llevamos cuatro meses así que nos falta por lo menos un año para que la crisis se siga gestando y cada vez le añade un elemento más para que esto también se juegue como una tormenta perfecta es un cisne negro y algunos dicen que tenemos en la actualidad dos cisnes negros ya con el tema del petróleo por ejemplo entonces simplemente hay que aprender a bailar nada más que poder definir cuánto tiempo va a durar porque no hay forma de que nadie lo sepa y en todas las proyecciones que he visto o lo que la gente define cada día le cambia ok entonces cada día que pasa sencillamente se le alarga su escenario es mejor de alguna manera no ver ese tipo de noticias y mejor prepararnos para seguir trabajando ok también Mario Gutiérrez nos consulta ¿qué opinas de aislar a las personas de tercera edad y de riesgo por salud y que los demás volvamos a nuestras labores? en nuestro caso por ejemplo voy a poner el ejemplo de Guatemala de alguna forma ya está hecho de esa manera las personas de tercera edad o con riesgo de salud están pues aislados y los demás de alguna manera pueden o están trabajando de hecho hay muchas industrias que están trabajando pero quizás la pregunta va en cómo se va a ir reaperturando y que los demás regresen los que no son de alguna manera en riesgo aquí hay que entender dos cosas primero que no solamente es el tema de tercera edad y riesgo de salud quien tendría que estar aislado sino también la población más joven o sea adolescentes de 14 años para abajo que no les afecta sin embargo son vector es decir ellos son los más asintomáticos que podemos encontrar en este tema y adivinen quién los cuida el abuelito el de la tercera edad y el que tiene ese riesgo entonces lo único que generamos es que si aperturamos ese tipo de cosas es que todos los niños que constituyen un vector vayan lo capten y regresen a casa a infectar al abuelito entonces todos los demás que quedan en medio dentro de esa pirámide de población podría regresar de qué forma podemos hacerlo la mejor manera sería bailando con la tasa de contagio ya que si no lo hacemos así entonces tendríamos que estar preparados en dos formas o cómo recibir con cantidad de camas y demás a la gran cantidad de contagiados y tratar de mantener la economía o bien descalabremos la economía pero mantengamos a la gente que es lo que está sucediendo con nuestro caso principalmente en Guatemala y en muchos países de Latinoamérica porque al final de cuentas la economía de alguna manera se va reconstruyendo pero las vidas no las vamos a recuperar fácilmente y es lo que se está preservando más gracias ingeniero también nos consulta acá Iván ¿cómo ves al sector educación? ¿podría quebrar los colegios? bueno lo que hace falta en este momento en el sector de educación creo que es una mejor política para definir qué es lo que va a suceder porque de hecho en nuestro chat de profesores mandaban pues ahí un meme bastante interesante que quienes vieron He-Man entienden el meme del último consejo que daba al final de cada capítulo He-Man en este caso es y recuerden compañeros profesores que es educación a distancia porque sus alumnos están muy lejos de aprender algo y es que eso es básicamente lo que está sucediendo con la educación y lo veo por ejemplo no hay mucho que ha aprendido en lo último porque el sistema a distancia por ejemplo para él que es educación pedagógica en ese sistema no funciona la educación a distancia en nuestro caso como la educación andragógica que sería la de universidades y cursos libres y demás o este foro que tenemos en ese instante si funciona es el único en el que si funciona ese no podría quebrar de hecho ese es el que tendría que tener un auge pero para el resto de la industria educativa la que es pedagógica si tiene serios problemas quizás lo que hace falta es que todos los ministerios de educación se pronuncien para saber cómo mejorar esa parte de homeschooling que no la podemos llevar sencillamente no sé si es momento de poner en pausa el año escolar mi esposa me daba por ejemplo esa idea mejor pusieran en pausa el año escolar no te digo que la gente gane por decreto porque los que se están graduando van a tener problemas para encontrar empleo más adelante pero sí que en este momento mejor se ponga en pausa y adoptemos si esto se reapertura en septiembre casi como que si fuéramos el sistema gringo y cambiamos solamente de dónde a dónde va porque los patógenos no están haciendo nada ni están aprendiendo de la misma manera y pagarlo pues también es doloroso en nuestro bolsillo porque no tenemos el mismo el mismo producto entonces el valor percibido en educación pedagógica está por los suelos es muy fácil que alguien diga mire yo por media hora de zoom que usted le da el patojo no le voy a estar pagando la mensualidad ok y pues bueno el resto de situaciones también no creo que deba que quiebre si se toman las medidas adecuadas ok esa sería mi apreciación del tema gracias ingeniero también nos consultan qué opina de la economía informal que se vio demasiado afectada en esta temporada es río revuelto ok el ejemplo que les puse de Juan el vendedor de verduras que ahora está vendiendo en Facebook es alguien que se movió literalmente y aunque es economía formal encontró un nicho donde ahora está atendiendo entonces al final de cuentas si la gente se comienza a movilizar dentro de la economía forma informal perdón se mantiene y de hecho son quienes más fácilmente han migrado quienes antes vendían algún producto X en particular que han hecho normalmente que se pusieron a hacer fabricar y ofrecer mascarillas mascarillas porque es lo que básicamente todo el mundo va a empezar a consumir entonces tal vez antes hacía que se yo pongan cualquier artículo que ustedes quieran en la economía informal lo que vendiera ahora ya no está vendiendo dulces en la esquina sino que está vendiendo mascarillas y guantes entonces son los que principalmente se están moviendo en este tipo de economía insisto esa parte es la que se mueve inmediatamente son el mejor ejemplo de la mano invisible de Adam Smith ellos se mueven a donde esté el mercado y si el mercado ahora pide X cosas ahora pide las caretas y ahora pide el alcohol en Helf hace como dos meses y por eso se disparó con ellos están presentes la economía informal es una de las que a mí más me sorprende y siempre lo pongo como ejemplo en algunas clases porque recuerdo una vez que por alguna razón yo tuve que pasar por donde iba a haber una manifestación y quiénes son los primeros que llegaron el día que se convocó esa manifestación como un día antes dos sectores los vendedores de comida y los vendedores de gorgoritos gorros y un montón de cosas que tenían la consigna de lo que se iba a solicitar ese día de lo que iba a hacer la manifestación de ese día fue la economía informal la que primero se presentó para atender a los que iban a marchar ok entonces ellos se mueven súper rápido si les afecta a muchos que tienen algo muy cerrado y definitivamente no puedo decir que a ellos les esté yendo de maravilla porque todo sencillamente nos está yendo mal pero son quienes más fácilmente pueden sobresalir y los que actualmente tenemos que aprender ya no tenemos más preguntas ingeniero tenemos un aporte de diana tobías donde nos comenta que industrias textiles de las grandes industrias pues ahora en vez de producir ropa están haciendo mascarillas entonces tienen la elaboración de las mascarillas para pues para tenerlos a la venta innovante si migrando totalmente pues a lo que obviamente ellos están en la industria como yo les puse en ese cuadrante justamente lo que es ropa pues es algo que sencillamente ellos ya vieron que no es la prioridad de la gente en este momento y si lo va a hacer lo que la gente va a salir a buscar es ropa cómoda porque si está en cuarentena noten que lo que ustedes estaban buscando no era ponerse su camisa más cara sino lo más cómodo posible para mantenerse en casa y eso fue su nueva realidad de trabajo y si vamos a estar entrando y saliendo en esos ciclos pues creo que la ropa como ellos lo tienen que es moda rápida sencillamente es un negocio que no se podría mantener en el corto plazo o durante la pandemia o lo que duren sus estragos por lo cual ¿qué se está vendiendo? son pues otro ejemplo que podemos poner de lo que la gente necesita es decir mascarillas excelente ingeniero aquí también nos están tenemos una respuesta una pregunta ahora que los ven ahora que ahora los que venden mascarillas guantes no entregan comprobantes de pago ok dice reestructurando la consulta es la gente que está vendiendo las mascarillas guantes y todo el material para pues para de protección que no están entregando facturación ¿cómo puede registrar eso contablemente? aquí en Perú SUNAT exige al emprendedor que los comprobantes sean de acuerdo a su giro ok bueno si es Perú creo que debe ser Yanis ok Yanis bueno te pongo digamos el caso que nosotros tenemos aquí en Guatemala y que sería la forma en la que lo supliría acá en Guatemala nosotros tenemos un documento que se llama factura especial la factura especial la utilizamos justamente cuando pues obviamente una persona que nos presta un servicio no posee facturas entonces a través de su DPI y el registro de que a esta persona se le pagó y se le retiene el impuesto sobre la renta se le puede dar entonces el pago y nosotros registramos contablemente pues ese gasto a través de una factura un talonario diferente que se tiene autorizado y se llama factura especial no sé no sé si allá existe algo como esto pero quizás lo que te pondría como ejemplo para que busques una solución es en el tema por ejemplo de Uber si a alguien le pagan un viaje en Uber como lo registraban ustedes ya que Uber normalmente solo nos da un recibo y actualmente pues acá por ejemplo ya contablemente se operaba como un gasto a través de un recibo normal y sencillamente creo que tenemos cierta cantidad para operarlo es un tema más que todo de operación contable que no te puedo resolver por completo pero sí darte esa idea de por dónde buscar de cómo se operaba por ejemplo un recibo como tal y que las personas te lo extiendan y si se tiene un registro como ese de que ustedes mismos con su factura solo retienen el impuesto o son como un agente retenedor lo reportan como ese gasto y sencillamente la persona pues ni modo tendrá que soportar que le descarguen esa parte del impuesto que de alguna manera tendría que pagarlo ok y acá nos están haciendo otra consulta ¿cuál es el material o tipo de mascarilla recomendable? actualmente las personas utilizan cualquier mascarilla sí digamos que al tener esa digamos ese efecto donde todo mundo se lanza al mercado y también pues la oferta lo aprovecha de inmediato y saca algo ¿qué les recomendaría yo? si es para el tema de empresas y ustedes entonces tienen la posibilidad de adquirirlas para su equipo busquen las que son de aplicación quirúrgica las N95 que están quedándose únicamente de forma exclusiva para el sector médico por la alta exposición que tiene ellos tiempo contacto y probabilidad lo tienen muy alto entonces les dieron una que pues obviamente soporta hasta el tema de ébola y demás que es la N95 y que ahora pues creo que están también un poco más altas en precio pues no busquen esa que sería la mejor ¿verdad? sino que busquen la siguiente la de aplicación quirúrgica que tiene más o menos la misma propiedad y es mucho más barata ¿verdad? porque solamente para lo que se utiliza en quirófanos y en el momento que ustedes tengan que salir en casa y demás pues sí apoyen a justamente ese mercado que actualmente lo está lo está supliendo pero vean que sea una que permita cierta impermeabilidad impermeabilidad de afuera hacia adentro es la forma más segura que ustedes tienen de garantizar que no se les pegue algo igual la medida de mitigación de cargarlo es sencillamente para que no entre directamente pero esta va de la mano con su llegada a casa donde no importa qué mascarilla hayan tenido si ustedes quieren un pañuelo podrían haber cargado pues entonces ese pañuelo lo desechan de inmediato lo lavan adecuadamente sanean pues todas las ropas que ustedes cargan y antes de ingresar a casa y ser el vector dentro de sus propias casas eso es lo que tienen que hacer principalmente más que el tipo de la mascarilla y que les diría para el tema empresas busquen la aplicación quirúrgica y ustedes en lo personal vean que sea impermeable para que garantice un poco que no hayan gotas que penetren hacia el interior en cualquier momento gracias ingeniero ya no tenemos más consultas perfecto no sé finalmente bueno ya hay algunos que salieron llegamos a tener cincuenta y algo personas por lo que vi principalmente lo que quiero es antes que nada agradecerles a todos los que vinieron muchos pues particularmente pues son ex alumnos y que me escuchen de alguna manera en clase pues es lo normal pero que se tomaran una media hora para que nos juntemos acá es algo que valoro mucho igual el resto de amigos y colegas que están presentes hay algo que les valoro bastante y realmente no tengo como agradecerles el hecho que hayan dedicado esta media hora para ver una idea de cómo mantenernos a flote y comenzar operaciones durante este tiempo y de la misma forma reaperturar el mercado y estar preparados para que cuando sus sectores sean aperturados por sus gobiernos entonces sepan cómo trabajar y no conviertan digamos el gran temor de si abrimos el comercio básicamente todo el mundo va a tener el efecto como pasaría con un perrito cuando por fin abren la puerta porque estaba encerrado todo el día y salga corriendo y lo único que vamos a lograr es entonces que el pico que iba a estar en noviembre y habíamos mitigado muy bien se dispara ahorita y por gusto dos meses y me tuvieron encerrado y no tuve semana santa y no tuve aquí y no tuve allá mejor me hubiera dado esto de una vez y no el objetivo entonces es que sepamos bailarlo adecuadamente por eso es la analogía aprendamos a bailar con el ritmo del contagio y con la armonía que nos determine el gobierno muchas gracias ingeniero a ustedes gracias alguien quiere hacer algún aporte algún reclamo eventualmente también hay nunca falta alguien mira perdí media hora con vos pues listo quiero saber por qué fue entonces pues cuando ya no hay más cosas pasan dos situaciones una o todo quedó claro o dos nadie entendió nada quiero pensar que fue la primera y que esto va a ser útil para todos ustedes activar los audios por si alguien quiere dar algunas palabras o consultar a ver si te levantan la mano y tú lo abres para que no abren bueno no hay que decir nada así es que da lo mismo ok eh estuardo creo que levantó la mano estuardo es cierto ok voy en el orden que lo vi creo que primero tengo a estuardo y luego tengo a pablo o sea pablo borray hola ¿me escuchan? ok bueno listo hay un hay un factor que desde mi punto de vista creo yo que hay que considerar a todo el sistema económico mundial y es que los dirigentes gubernamentales vamos a a nuestro Lord Yamatei en Guatemala pero todos tenemos presidentes los dirigentes gubernamentales pueden comenzar a ceder en la presión de la élite empresarial lo estamos viendo en Estados Unidos donde los gobernadores tuvieron que cerrar sus estados y y determinar cuarentena y Donald Trump ya lanzó el plan de tres pasos para abrir la economía a partir del uno de mayo Angela Merkel ya dijo en Alemania que la economía se abría a partir del cinco de mayo esto ya está pasando o sea puede ser también que el tiempo de adaptación que se proyecte sea demasiado corto y me van a decir como si no tenemos vacuna ni va a venir según dicen en 18 meses o sea sí pero yo creo que también tenemos que tomar en cuenta la habilidad que tenemos nosotros los seres humanos de sacrificar vidas por el bien de la economía es decir nuestros ancestros salían 10 personas a cazar un búfalo y regresaban 5 pero tenían un búfalo y hablemos los españoles salen en un barco con 50 personas 30 se morían de tuberculosis 20 encontraron una nueva ruta es decir estamos dispuestos a sacrificar vidas por el bien de la economía por el bien de los beneficios económicos tenemos que considerar esa opción y tenemos que prepararnos para sorprendernos con las decisiones que creo pueden llegar ok sí totalmente de acuerdo y que ha sucedido ya ha sucedido antes no sé si habilidad es la forma que lo tenemos que ponerlo pero lo que sí tenemos que saber es que pues también la tierra misma la tierra misma ha vivido otras catástrofes más fuertes que un grupo de mamíferos con gripe así es que esto de alguna forma va a pasar entonces solo estemos preparados para hacerlo correctamente el siguiente que me había levantado la mano era Pablo José entonces no sé si lo puedes aperturar a Pablo José yo no tengo aquí como PJLA12 Pablo José no sé si aparece como JLA12 PJLA12 correcto listo listo Pablo estás al aire sí este bueno sí la verdad no iba a aportar nada pero igual este muchas gracias la verdad muchas gracias igual la verdad por el por la conferencia la verdad porque sí es bastante útil en todos los aspectos que usted nos brindó ahí pues si quiera que no es algo bastante interesante ver una perspectiva de una persona más profesional verdad y que pues pueda abrir nuestras mentes en este sentido ok ok listo gracias Pablo hoy he visto que había levantado la mano pero bueno listo estamos no sé si tienes alguien más tú que hayas visto no 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 tengo nadie que haya levantado la mano perfecto la verdad es que la sesión creo que nos duró más Michelle no estoy seguro siento que esto debió haber terminado hace como 20 minutos pero pasó de largo lo cual es bueno porque según nosotros eran 40 minutos y habíamos hecho un segundo vínculo por si habían aportes preguntas o algo y si esto se terminaba y pues la gente había agarrado ritmo y armonía entonces vamos a bailar a la siguiente a la siguiente sala pero pero listo después de casi casi hora y media de compartir con ustedes no tengo mucho más que decirles más que agradecerles y pues bueno estén pendientes una vez más en GabrielNavasi.com voy a hacer una página que se va a llamar GabrielNavasi.com diagonal reactivación y lo que les vaya cargando materiales para lo que ustedes vieron hoy lo van a ver ahí eventualmente si ustedes van a entrar por ejemplo con su gerente general con su director general a decirle mire fíjese que ayer vi una idea porque quizás mañana llegue y la gran mayoría creo que gastan de recursos humanos y la gran pregunta es bueno cuántos vamos a despedir y cuáles o quiénes poderle decir mire porque no se pone a pensar en cómo vamos a producir ahora en lugar de estar cortando gente y me permite incluso traer a los que están despidiendo en otro lado porque ahora hay talento fuera que me encantaría traerme sé que decirle esto a su gerente general o al director general puede constituir el hecho que el primer despedido sean ustedes pero para evitarlo de alguna manera entonces listo ahí va a haber material para que me lo manden y ya yo lo evangelizo con estos temas para que también comience a cambiar de switch y de mentalidad que básicamente de eso se trata cambiemos de chip y entendamos que el mundo no está en pausa ¿ok? todo el mundo los que piensan que el mundo está en pausa están equivocados el mundo se sigue moviendo la economía está cambiando para otro lado y si nosotros no movemos todos nuestros esfuerzos hacia ese lado nos estamos rezagando así es que lo mejor es entender que debemos adaptarnos ahora sí me quisiera regresar a Darwin por ejemplo que es lo que básicamente puso en el origen de las especies esa frase quien sobrevive es el que más fácil se adapta el más fuerte en este caso el ejemplo que nos ponía Estuardo de salir cinco tras un mamut es el que se adaptaba al animal que estuviera allá afuera para alimentarnos a todos y así es como hemos sobrevivido hasta la fecha así es que qué vergüenza sería que no seamos la generación que mantenga viva esta especie ¿ok? teniendo todo habiendo generado tanto conocimiento herramientas y pues en la bendición que tenemos con todo lo que ahora hay y existe pues sería una pena a lo menos que nadie más lo sabría así es que espero que realmente seamos recordados como ¿qué hiciste durante la pandemia de 2020? pues si yo cambié para este lado y cuando le cuenten a sus nietos qué pasó tienen muchas buenas historias que van a contar pero para hacerlo hay que movernos hoy listo muchas gracias nada más gracias Michelle por la iniciativa una vez más te vuelvo a agradecer y para todos los demás ahí estén pendientes estamos pendientes en redes también pues por ahí espero también sus comentarios de nuevo gracias y ha sido un gusto gracias ingeniero bye bye gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos